El PRI aún no tiene ninguna determinación para saber quién se quedará al frente de la alcaldía de Huétamo, tras la detención de su presidenta municipal, Dalia Santana Pineda, el pasado jueves 14 de agosto. La dirigencia estatal deja a la Procuraduría General de Justicia de Michoacán las investigaciones para que sea un juez quien determine quién es culpable y quién no. Ellos no juzgan a sus militantes detenidos por distintos actos ilícitos. La secretaria del Comité Directivo Estatal, Rosalba Vanegas Garduño, aseguró que están en una etapa de diagnóstico en los comités municipales del PRI en Michoacán para blindarlos y evitar que el próximo proceso electoral, el cual inicia en octubre, se involucre nuevamente el crimen organizado. Lo que nosotros tenemos que hacer es checar que todos nuestros comités estén totalmente reestructurados, que tengan todas las carteras. Ese es el proceso en el que nosotros comités estamos, tener la cercanía con cada uno de ellos, estamos asistiendo a cada uno de los municipios. Mientras tanto, queda pendiente el nombramiento de un nuevo alcalde en Aguililla y Huétamo, cuyos ediles están detenidos por sus presuntos nexos con el crimen organizado. La defensa de Dalia Santana Pineda, presidenta de Huétamo, solicitó la duplicidad del término para ofrecer pruebas y será hasta el próximo jueves 21 cuando se resuelva su situación jurídica.